Bueno, ya le he dado aquí, he terminado, este corteza que se ha quedado, esto de aquí, con la puntilla, se le mete aquí y se separa, ya le tengo esto separado, ahora lo que voy a hacer es darle la vuelta, para eso yo lo que hago es que le voy a quitar ya el resto de los rancios y de la corteza, y le voy a quitar este hueso de aquí, para que el hueso es esto, aquí se estrecha un poco, aquí se desancha, este es el hueso de la cadera, vamos, entonces ya se me queda la masa y se me cortan las tapas mejor. Voy a intentar que se vea, no me es la postura muy cómoda, pero, ya no tengo trípode ni... A ver, ya lo tengo aquí ya medio separado, Para ver si lo apreciáis, porque voy a ir con el cuchillo y pinchando, aquí está el hueso, aquí está el hueso, aquí se me hunde, pues empiezo a clavarle, agarrar el hueso, empiezo con el cuchillo inclinado a clavarle, voy tanteando, pinchando, y cuando se me clava el cuchillo, pues ahí termina el hueso, pues entonces ya le inclino el cuchillo y le clavo, y así voy tanteando el fondo del hueso, para que se me cruce, se me atraviese de lado a lado. ¡Vamos! 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 La solución ya? Ven, la comida. La que está aquí, porque tiene la solución. en ella El hueso es más o menos pelado y esto ha dado más problemas de los que yo esperaba. El hueso es más o menos. El hueso es más o menos.